¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por acá veo con mi review del episodio 2 de Isekai Nombiri Nouka Una serie que por muchísimo tiempo me han estado ustedes recomendando Admito, admito que me dormí en los laureles Y no pude leer la novela a tiempo para prepararme para revisar Esta temporada de anime, su adaptación al anime Tampoco pude leer el manga Le eché un vistazo a algunos paneles Pero les mentiría si les digo que sé de qué va la tramo o alguna cosa Salvo lo que ustedes mismos me han comentado Ya sea acá en los comentarios de los videos de YouTube O en Twitch cuando hago directos Que hago directos en Twitch, por cierto O en el servidor de Discord Que es donde siempre estoy con ustedes haciendo vida Compartiendo con todos los que están por allá acercándose a Eze Y creando esa gran comunidad que tenemos ahí De verdad que ahí les ofrezco disculpas Tenía que haberme leído aunque sea, no sé Algunos cuantos capítulos, 10 capítulos quizás Y no lo hice Sobre todo porque ustedes nunca se han cansado de decírmelo Lo buena que es la serie Pero bueno, les prometo Que ahora que estoy viendo el anime Obviamente, en el caso de que me gusten Porque ya ahí voy a tener un feedback que darle a ustedes Si el anime me gusta Que hasta ahora, este primer episodio Me llamó bastante la atención para bien Porque aunque también le ofrezco disculpas No pude reaccionar ni hacerle review Como yo hubiese querido Ya lo comenté en el video anterior Que de verdad estuve complicadísimo Pero igual vi el episodio Y me llamó mucho la atención Me gustó la apuesta Esto de comenzar En cierto modo por el final Porque por lo que entendí De estos primeros minutos del episodio Básicamente nos hicieron Lo que en algún momento Colocaron en IZKMQ de Jarenwo Donde nos presentaron Esa visión del futuro Ese pequeño flash del futuro Con el prota con todas las waifus Ya con toda la granja Perfectamente armada Y todo eso Y de ahí Echaron para atrás Para contar la historia Eso me gustó Ese recurso a mí me llama la atención Porque la gente dice Que bueno, que es tremendo spoiler Uno más o menos sabe Cómo van a terminar este tipo de historia No es la gran cosa Tampoco que demuestren eso Que no necesariamente Tiene que ser el final Porque este recurso También se puede usar Con un punto que sea En el futuro Pero no necesariamente el final También lo hemos visto En muchas películas Por ejemplo en John Wick La primera Donde John Wick comienza Prácticamente moribundo Desangrándose En una acera Sentado Y luego Echamos para atrás Vemos todo lo que pasa Hasta ese punto Pero ese punto No era el final de la historia De ahí después tuvimos Mucho más Bueno Y no hablo de las secuelas Hablo de esa misma película Mosca Ese recurso entonces No implica necesariamente Lo que vimos En estos primeros minutos Del primer episodio Tenga que ver con el final De la historia Puede ser simplemente Un punto adelantado Y después de ahí Que a lo mejor Lo agarramos En algún punto Del anime Si hay más temporadas No creo que sea en esta Entonces si Seguiríamos contando La trama De ahí en adelante No lo sé No lo sé Si ustedes han leído La novela O el manga A lo mejor si saben Si ese punto es el final O no Yo por lo menos No le dio el beneficio De la duda De si es el final O es un punto ¿Verdad? Vimos algunos destellos El actor con su primer episodio El actor con su primer episodio Ok lo primero es que si esperaban la reacción en este video recuerden que todas las reacciones están ahora en mi plataforma de Patreon Acá abajo está el enlace para que vayan para allá Echen un vistazo a los tiers para ver cuál es el que le permite acceso a ese contenido Así es un ganar ganar Ustedes me ayudan a seguir generando contenido de calidad Y pues yo les ofrezco a ustedes unas reacciones sin alteración en la imagen Con el audio original del episodio Y obviamente capítulos completos sin ningún tipo de cortes ni edición Y acá en el canal de YouTube pues van a quedar los reviews Los cuales también voy a seguir haciendo siempre con el mismo empeño Con el mismo ánimo y con las mismas ganas para todos ustedes Porque el punto es que esta plataforma sea siempre el centro del proyecto que decidí iniciar Cuando empecé todo este asunto de Shogamakusa y las novelas y contenido geek y todo eso Ok volviendo ahora a lo que es el episodio Un segundo episodio que podría decir que me gustó hasta más que el primero Y eso es muy buena señal para lo que resta en la temporada Me parece interesante la serie Supimos un poco más de cómo funcionan los poderes O sea, él tiene que imaginarse como lo dije en la reacción Tipo el sistema de encarnación de Sword Art Online en la parte de Alicization Él tiene que imaginarse la fruta que quiere cultivar Y de una vez se planta en el cultivo Chévere, me parece que es una manera interesante de conocer las mecánicas Sobre todo porque deja una pregunta al aire Ahora que vimos en el final del episodio cuando la vampireza le pide cultivar plantas medicinales Que obviamente van a ser plantas medicinales de ese mundo No del mundo del próton, no del mundo nuestro, entre comillas Entonces, una cosa es que él sepa Comes un tomate, que la vampireza por ejemplo no conoce esa planta Comes una papa Comes la caña La puedes imaginar Y obviamente la puedes plantar con esa mecánica de magia que tienes Pero si no conoces la planta Porque habrá que ver Si las plantas medicinales de ese mundo son las mismas que tenemos nosotros como plantas medicinales Si son las mismas, por alguna casualidad Ok, la va a tener fácil porque va a poder aplicar la mecánica Pero si son plantas que nunca ha visto Vamos a ver si las puede plantar Es más, puede pasar que sí sean las mismas plantas Pero que tengan nombres distintos Lo cual, todos los que hemos viajado a otros países seguramente nos hemos dado cuenta Que a veces frutas o plantas cambian de nombre en función del país en que estemos en ese momento Aunque sea el mismo idioma Por ejemplo, en otros países lo que acá en Venezuela llamamos lechosa se llama papaya O lo que acá en Venezuela llamamos patilla se llama sandía Entonces la misma fruta puede variar de nombre Y dimetusiamos a otro mundo Puede ser que sí, sea la misma planta Pero que tenga nombres distintos Por ende, si la vampireza solamente le dice el nombre Y no se asocia a nada de este mundo Por tanto, no va a poder imaginarse esa planta Podrá aplicar su poder en esa situación Eso es lo que yo quiero, por ejemplo, ver en los siguientes episodios Ahora, por ejemplo, si la chica tiene una muestra de esa planta Ahí sí la cosa debería cambiar Porque al poder verla Entonces podría aplicar su técnica Quizás eso los lleve a que tenga que explorar los alrededores Buscando por lo menos una planta de esa para poder replicarla en la granja Lo cual, digamos que te llevaría a tener que ampliar el scope Tener que ampliar el rango de acción de la serie Como pasó con la parte del arroyo, el río este Que tuvieron que desviar para tener agua en la granja Bueno, ahora tienen que salir a explorar el bosque Para buscar estas plantas medicinales Vamos a ver cómo lo van a enfocar en el siguiente episodio Me gustó mucho este nuevo personaje La introducción de la vampireza Chévere porque aunque fue rápido Todo pasó bastante rápido De hecho, pasamos de 0 a 100, como lo dije en la reacción Sin embargo, no se sintió forzado Primero, porque la manera en que se conocen Donde ella le ataca Para tomar la sangre Lo cual generó todo el montón de situaciones Con los perros y todo eso Ya De una vez rompe el hielo O sea, no fue una cuestión que la viste en el bosque Explorando mientras caminaba Y ahí la cosa puede ser un poquito más de Desconfianza No sé quién es Qué haces por aquí Ya con el asunto de que ella le chupara sangre Los perros la atacaran Eso llevó a que tuvieran que hablarse Sin muchas barreras de por medio Y a entenderse un poco más Y ahí Toda la parte inicial De cuando tú conoces a alguien De esa desconfianza Romper el hielo Y todo eso Se saltó Y a partir de ahí Obviamente Ella cuando ve la granja Una exploradora Que está en busca de plantas medicinales Ve un montón de plantas Que no conoce Y ahí se apoderó Digamos que su sentido profesional Y empezó a querer saber Lo cual es normal Lo cual es normal O sea, ya ella Digamos que dejó de sentir peligro Porque el chamo Con todo ese montón de perros Si él hubiese querido hacerle daño Tranquilamente Lo hubiese podido hacer Entonces ya eso te genera confianza Entonces ahí Su curiosidad se despierta Y empieza a investigar A explorar A ver A conocer Y eso hace que los dos Conversen Empiecen a compartir experiencias Empiecen a compartir opiniones Y las amistades Comienzan así Empiezan a generarse de esa manera Así se generan los lazos Obviamente El prota En ese punto Ya se había planteado antes Pero eso Digamos que le aceleró Ese pensamiento Que es que está solo Ya digamos que No sabemos exactamente Cuánto tiempo ha pasado Desde que llegó a ese mundo Pero por lo menos Han pasado meses Porque vimos que Todo el invierno pasó Entonces Ahí empezamos a ver El punto de estar solo Sin tener a otra persona Con la cual hablar Sí, tienen los animales Pero los animales no hablan Entonces Eso De alguna manera Te puede jugar Con la salud mental Él la ve a ella Y bueno Le propone así de una Que se quede de vivir Con él para siempre Ahora Una propuesta ruda Yo mantengo Que hay un malentendido Aunque después Intentaron como Explicarse las cosas Pero creo que No quedó del todo claro Ciertamente Sí Quedó claro Que él quiere Que ella viva Con él para siempre Lo que yo no sé Si quedó claro Es que ella Lo tomó como Una propuesta Afectiva Y él como que No lo puso De esa manera Aunque Aunque también Tengo que decir Que después La forma en que Ella actuó Que me pareció curioso Que no mantuvo Su forma adulta Normal Sino que se puso Un poco más joven Tratando de Generarse Protección Para que el tipo No se le fuera encima Claro No se le fuera encima A propósito Es la emoción Porque aceptó su propuesta Lo llevó a abrazarlas O sea Tampoco fue una cuestión De acoso Ni nada de eso Simplemente se emocionó Y se entiende Porque la perspectiva De estar solo ¿Sale Dios por cuánto tiempo? No es nada fácil De afrontar Entonces Me parece curioso Que ella tome la decisión De ponerse más joven Visualmente Porque obviamente Se sabe que no es tan joven Que adopte Mostrarse joven Visualmente Para mantenerlo a raya Ahí siento entonces Que quizás Los dos quedaron claros De que no era una propuesta De matrimonio Es una propuesta Simplemente de que viviera Allí con él Porque tampoco fue que compartieron Este cama Ni nada O sea Me imagino No se vio Pero yo supongo Que le puso Una habitación aparte A ella ¿Cómo se va a ir desarrollando Esta relación? Bueno Eso es parte también De lo que me da curiosidad De ver en los siguientes episodios Aunque Ya vimos Como lo estuve Deduciendo Con el opening Y el ending Que la siguiente waifu Que es la chica ángel Ya va en camino La misma ruta Que siguió la chica Vampiro La vampireza Vamos a ver entonces Cómo se va a manejar eso Cuando haya otra persona Interactuando Si se va a quedar ahí Si no se va a quedar ahí Ya El porto no tendría que estar Tan desesperado Por compañía Así que no sé No creo Que le vaya a ser La misma propuesta A la chica ángel Vamos a ver Cómo es el approach Ahora con ella Primero Como siempre Va a depender mucho De cómo es ese primer encuentro Entre ellos Como lo dije Con la chica vampiro Con la vampireza La manera en que se encontraron Ayudó mucho A que se rompiera El hielo Y a que se rompieran Las partes iniciales Que uno pone Cuando conoce A alguien nuevo ¿Qué va a pasar Con la chica ángel? ¿Se van a conocer En circunstancias Más normales Donde sí vamos A tener Esas paredes puestas O van a ser En situaciones extremas Las dos cosas son posibles O un punto medio Bueno Habrá que esperar Entonces el siguiente episodio Por lo pronto Por acá lo dejo Gente cuéntenme ¿Qué les parece este episodio? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Sienten que el ritmo Es muy rápido? ¿Que el ritmo es muy lento? ¿Que está muy bien? Espero todo eso Acá abajo En los comentarios Si llegaron hasta aquí Les gustó el video Déjenme dar like Y si les gusta Contenían que no olviden Suscribirse Que eso me ayuda Me pueden seguir En mis redes En la que están apareciendo En pantalla Yo que me gusta En Twitter En Instagram Yo que me gusta En Facebook Y Twitch Y acá abajo En la descripción Del video Está en el enlace A nuestro Discord Que es el gran Seme de este proyecto Que estamos construyendo Arededor de los temas Geek Especialmente las novelas Asiáticas Específicamente las novelas Chinas de cultivo Gente sigan activos Los tiers Para ser mencionas De Patreon Y la suscripción En el canal de Twitch A partir de un dólar Me pueden estar apoyando Económicamente Y recuerden Que los siguientes Mejores que compartan Y difundan Este contenido Para llegar a más personas Que más discípulos Que le unirse A esta secta de cultivo Con esto gente Me retiro Nos vemos en el siguiente video Y esto fue todo Por ahora Si les gustó el video No olviden darle cariño Con un fuerte like Y si el contenido De canal es de su agrado Recuerden suscribirse Que eso me ayuda muchísimo Mis redes sociales Y nuestra página web Las pueden ver en pantalla Así que les espero Por esos lados Y si quieren seguir la charla No olviden unirse A nuestro servidor de Discord La dirección está en la descripción De este video Señores Nos vemos en la próxima entrega